Hola a todos, un gusto vernos encontrar, gracias por tu compañía y vamos a empezar este recorrido que estamos realizando por las estaciones habilitadas de la línea 2 del metro de Lima y el Callao. Estamos conociendo parte de esta gran infraestructura correspondiente a los sistemas de metro, en este caso de la línea 2, estamos a la estación Evitamiento. Por este lado están los servicios higiénicos, para que puedas conocer tanto la izquierda y la derecha, tanto para hombres y mujeres, para que tengas ya, sepas donde se encuentran los servicios higiénicos. Por acá se desciende hacia el andén, para abordar los trenes, gente que está grabando, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, está ahí, están grabando, está por este otro lado, ahora vamos a compartir, bueno acá también los trenes que van a salir, dice Destino, 3 minutos, 11 minutos. Por esta tarde la salida de emergencia, pasillo de evacuación, salida de emergencia y ya sabe dónde se encuentra. ¡Gracias! 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 Son las 1 y 11. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? 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 No, no, para salir, disculpe, por aquí. Por acá. Ya, gracias. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Muy bien, gracias. Ahora sí, salimos. Muy bien. Llegamos a este amplio, un lugar muy amplio como pone Beta. El ascensor. Muy sencillo. En este caso hay 4 boleterías. Están los tickets. Por este es la seguridad y vigilancia. Asensores. Máquinas recargadoras. Boterías. Están todos los que van a hacer uso del sistema. Por este lado también, bueno, hay la mayor información. El ascensor. La información que nos van a brindar aquí también. El uso de sugerencias. Lo he visto en otros videos también. Si no has visto videos anteriores, pues en este caso, te vamos a ver cómo puedes escribir tus sugerencias. Sugerencias es algo que te propone, insinúa o sugiere. Bueno, escribes todos tus datos. ¿Qué te gustaría sugerirnos? Ahí está la información al respecto para que puedas informar, dar a conocer. Bueno, política de protección de datos personales. Listo. Acá lo dejamos porque todavía no tenemos ninguna información. Acá tienes el oficero. Bien. Para poder ahí dejar tus sugerencias. Recuerda que este solamente es un tramo el 1A. Son cinco estaciones. Poco a poco se van a ir habilitando más y más estaciones. Ahorita el pasaje es gratuito. También tienes que comprar tu tarjeta. Aquí es la tarjeta. La tarjeta integrada de transporte urbano. Espera que con esta tarjeta se va a integrar todo con el tiempo. La línea 1, la 2, las demás líneas. También el metropolitano, los buses, los corredores, los buses, corredores. Y con el tiempo pues todo correspondiente a la materia de transporte. Bien. Vamos ya a subir ya. Vamos a utilizar por aquí. Ahora sí. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué... Qué elegancia. Qué... Poder contemplar toda esta estructura. Toda esta gran... Es una mega obra. Es una mega obra. Es una mega obra. Y siguen llegando más y más usuarios. Siguen llegando bastantes usuarios hasta ahora. De la tarde. Cada vez hay más usuarios. Bien,커. Neopri... Empezamos aquí. una maravilla de obra bueno, si tomamos fotos, graban todo para compartir esta experiencia única en lo que es sistema de transportes masivos por este lado vamos a llegar claro, el puente Santanita carga ascensor, puente Santanita claro, por este lado es en dirección hacia el sur tenemos la información dada por tanto el croquis como las seis líneas de metro que se van a ejecutar que se piensa, bueno, una ya están ya hechas y lo que es las 28 estaciones estamos en la estación 20 recuerda que la línea 2 se va a unir con la línea 4 en la estación Camino de Legua luego se va a unir con la estación central en la línea 3 y también con la estación 28 de julio en la línea 1 del metro de Lima se va a ver conexión con tres líneas de metros la gente sigue tomando fotos grabando y queda para la historia bien, nosotros vamos por este lado vamos a salir por el lado izquierdo también para enfocar por toda esta zona como está bueno, nosotros nos vamos a ir por el otro lado tenemos acá el piso bodotáctil también hay unas barandas y así vamos conociendo poco a poco esta gran infraestructura también por la salida Puente Santa Anita y por el lado izquierdo dice primero de mayo meterle el sensor la gran cantidad de usuarios que están haciendo uso aquí ya en la línea 2 bien, que está el piso bodotáctil y nosotros ya vamos despidiendo a los amigos y vamos a salir gran cantidad de seguridad policías por todos lados es muy importante la seguridad que está La Comunidad Y llegamos a los exteriores Un día soleado, cálido Acá, los exteriores de la estación Evitamiento Acá está el tótem Y ven la parte externa Ya para terminar su recorrido, amigos Estás invitado a ver todos los videos Creo que esta es la parte más amplia En las entradas del metro Aquí de la línea 2 Aquí está el vicegretario Todo El ascensor Vamos por aquí Por ese lado ya está el estilo de Agustino Así llegamos Está el asiento El arbolito Y el caos De todos los días En esta zona Como es, ¿no? Tanto tráfico Tantas unidades Pensar que en el subterráneo Hay un metro Que está trabajando En forma parcial Claro Todavía falta más estación Bien, amigos Me voy despidiendo Muchas gracias Me siento feliz Alegre Estaría muy bonito Y a vísperas de Navidad Que tengas una bonita Navidad Y que la pases excelente Muchas gracias Y será Hasta la próxima Nos vemos Chao Cuídense Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.